¿Cuáles son las fiestas populares? Yo creo que está llena de vida, estos niños, contador de cuentos, que es como los niños que ni leían ni tenían que leer, pues iba siempre un anciano recorriendo el país y contando las historias y las leyendas. Luego está esta diagonal que él ha hecho de ello una marca, una marca personal. Esta es una foto muy conocida del campesino, muy conocida y es hermosa. Y esta otra también. Son imágenes que las hizo él con pocos años y que ya demostraban su interés por qué tipo de imagen tomar, qué tipo de mensaje dar y qué tipo de estética tener. Y esto es lo mismo, pero ya deben de ser pruebas de imprenta, pero muy bonitas. Aquí no lleva el texto, pero sí lleva. Estianuska, en 1937, así empezó todo. Aún no me he arrepentido. Confío que al llegar tú también al umbral de los 80, tampoco te hayas arrepentido. Felicidades, besos. Esto fue por mi cumpleaños en el año 92. Ah, es bonita. Sí. Mi padre nació en 1913 en el seno de una familia liberal. No eran ricos, pero eran instruidos, interesados en las artes, en la música. Mi padre en el colegio, con seis años, parece ser que tuvo la primera agresión por su condición de judío. Que cuando volvió a casa, su madre lo lavó, le quitó la sangre y lloró. Cosa que él no ha olvidado nunca. Él adoraba a sus padres y a su madre especialmente. Cuando cumplió 13 años, se celebró en casa la gran fiesta del Bar Bitsa. Que es la fiesta donde un niño de esa edad se convierte en adulto. Allí le regalaron su primera cámara y una radiogalena. Aquello fue determinante en su vida. Él hizo unas fotos muy entrañables de aquella época, donde está en su pupitre haciendo las fotos de los compañeros. Desde aquel momento de los 13 años y con su primera cámara, lo que ya creía es que quería ser fotógrafo. Pero esto en casa no era bien asumido, con lo cual, bueno, pues tenía que seguir un poco la línea paterna, que era abogado, y tuvo que ir a la universidad. A szegedi egyetemi élet akkor egész más volt, mint most. Ott volt ez a nagyon fontos, szerintem talán döntő fontosságú csoport, a szegedi fiatalok művészeti kolléguma. Az egyetemen összekerültem Radnóti, valaki nálam valamivel idősebb, és aztán Ortaj Yulával és Budai Györgyel. Y la universidad, contactó con gente, con inquietudes, como las que él tenía, inquietudes humanistas, que finalmente formaron un grupo, se formaban por poetas, por filósofos, por artistas, gente que, por otro lado, como él, pertenecían a esa parte de la sociedad con ciertos privilegios que la mayoría de los húngaros no tenían. Hungría entonces era un país semiféudal, de la vida en el campo era muy dura, las temperaturas eran durísimas, siempre me hablaba de los 20 grados bajo cero que podía hacer en invierno, y de la pobreza extrema de aquella gente. Abya. Én jogász koromban és ügyvédi előtt koromban, mintha az apám az orosházitekaréktak volt az ügyésze, néhányszor elvitt végrehajtásra. Végrehajtás az azt jelenti, hogy amikor a földműves, a makas buzárak reményében Hiderte vett fiel a saját kis földjére, eiesen a hitelet me vettet a suportión a földjét vagy részét. Muzarás le estek, Máknak pedig fizetni kellett. Así que a la gente no me gustó, sino que se me gustó, así que fue una foto de la ciudad. Una de las fotos muy conocida de él con un agricultor, que está atravesado por el pueblo, y está en la ciudad de Francia. Era semidesnudo, atravesado con un arnés absolutamente roto. Fue interpelada en el parlamento húngaro, y ya fue allí señalado como una persona con ciertas tendencias que no interesaban en aquel gobierno. Amikor a féját vádolták, és a féját elítést ítélték, akkor az én címlapfotómat is kérdezték, és akkor azt mondták nekem, jobb, ha elmégy. És utána ez összeesett a Hitler Ausztria elfoglalásával, az Ádushusszal, a Corint. Realmente. En París él espera su primo Lucian Benedek, que era comerciante. También conoce al pintor Tijani, que también le ayuda. Gracias a los dos, uno porque le lleva a recorrer el país y el otro porque le presenta a los medios, empieza ya su andadura, digamos que profesional. No, 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 no. Él se va a encontrar con un tipo de fotografía muy diferente al que él desarrollaba. De hecho, las imágenes que eran censuradas en Hungría aquí son bienvenidas y son las que en primer lugar le publican. Este es un periodo de los más prolíficos que tiene. Está apenas un año, pero ha descubierto un nuevo mundo para él. Y además, yo creo que ahora ya tiene claro que va a ser su profesión. Por lo tanto, la intensidad con la que trabaja es altísima. Eso nos ha permitido descubrir ahora muchos trabajos que no conocíamos, de los que solamente se habían visto muy pocas imágenes, y que van a ser muy significativas. Yo no sé si las más relevantes, pero sobre todo las que le van a dar esa identidad. París para él es una gran fiesta, supongo que hay un enorme contraste entre la vida en Hungría y la vida en París. Y allí conoce a personajes ya míticos para entonces. Conoce a Capa, que iba y venía de España. Conoce a Brassai. Conoce también a Picasso. Picasso parece ser que le interesa, le gustan mucho las fotos que él lleva y que enseña, y se las quiere comprar. Con lo cual él se siente muy conmovido y se las regala. Gracias a ese interés, que parece ser despierta su trabajo, pues va consiguiendo encargos de distintas publicaciones. Pues está Marianne, está Match, está Regards. Seguramente su forma de encuadrar ya va a ir cambiando, puesto que tiene que adaptarse a los encargos que le hacen las editoriales. Las tomas que habíamos conocido en Hungría, con esas diagonales tan acentuadas, en este momento empiezan a suavizarse. Él tiene que descubrir esta nueva forma de vida y además mostrarla. Y lo hace con una mirada sorprendida y admirada sobre lo que está viendo. Él visita con frecuencia los mercados, va a fotografiar a los niños en toda la diversidad de juegos que tienen y la forma de comportarse. Y va a fotografiar a la gente trabajadora, que van a ser todos los temas que él va a reflejar durante toda su vida. En Europa las cosas estaban poniendo cada vez más feas y él lo intuía y la verdad es que estaba muy preocupado. El caso es que consiguió un trabajo, un encargo de la revista France Magazine, para ir a Portugal a hacer un trabajo sobre Portugal y parece ser que sobre unos retratos a Salazar que finalmente nos hicieron. Igen, a háború... 39. september 1-aig kezdődött tulajdonképpen, és akkor én még alig beszéltem franciául, és egy idegen, egy fotós, egy fényképezőgéppel Párizsba nemigen lehetett, úgyhogy... ... En el corto espacio de tiempo que está, que son aproximadamente cuatro meses, él va a desarrollar lo que ha aprendido en Francia. Nuevamente se encuentra con un idioma que no domina y sin embargo consigue aproximarse a la gente y fotografiarla con naturalidad, lo cual nuevamente nos lleva a esa cualidad innata que él tenía para comunicarse con la cámara. Coincidía con que los alemanes ocupaban París y ella pensó que no volvía a París, o sea que allí en Portugal pues empezó a trabajar en los lugares que a él le gustaban, en los mercados, en las pequeñas poblaciones y sobre todo se fijaba en la gente. Se fijaba en los niños, se fijaba en las mujeres que trabajaban en las partes más duras, descargando, descalzas, le llamaba también la atención de que los hombres miraran aquello, o sea, que se implicaran poco. fijándose en aquellos personajes, siempre en la pobreza más extrema, pues lo detuvieron y lo encarcelaron. Aquello parece ser que no gustó al gobierno de Salazar. Pudo hablar con su padre, el padre lo sacó de la cárcel gracias a los contactos que él a su vez tenía con el club rotario al que pertenecía. Así, Genúナ A parte de de la Ciudad todo se terminó esas hades más porque que no kuntidades verdaderos Es temana Esmersi 아�est La luz creo que fue lo que más le impresionó el exotismo y la posibilidad de saber que por otro lado la guerra estaba al otro lado del estrecho, o sea que él estaba a salvo, se encontraba a salvo. Encajó inmediatamente con españoles, amigos que le proporcionaron la posibilidad de contactar con el protectorado español para empezar a trabajar. Parece ser que fue una etapa que la recuerda como la más feliz de su vida. Ahí montó su primer estudio en realidad. El marocco español fue un gran parte de todo el marocco. El director de la ciudad de la ciudad me hizo un archivo de todo el marocco. Y me llegué a la cartera y me llevó a la foto. Y me llegó. Conoció a Fernando Vela, que finalmente fue su promotor y fue el que le invitó a venir a España y a enseñar el trabajo que estaba haciendo en Tánger. Por primera vez hice una exposición en el Hotel Palace en el año 44 y ahí conoció a mi madre. Se abrieron puertas gracias a Fernando Vela, que lo introdujo en la revista de Occidente. Y le presentó a los intelectuales del momento. Y consigue su primer estudio ahí en la castellana. Tenía un par de vitrinas donde él exponía sus retratos que nada tenían que ver con la moda que había en aquel momento en Madrid. Y fue ganando, digamos, fama de alguna forma. En estos retratos, no suele repetir la iluminación. Con muy pocos recursos, logra retratos muy diferentes. Y luego también entiendo que él trata de reflejar la personalidad de cada retratado. Pero realmente su trabajo más conocido y por el que va realmente a trascender es por el trabajo que va a hacer de campo. De ahí salieron sus grandes imágenes de España. Hay momentos brillantes. Y también es verdad que pasaba por ahí. Es curioso. No esperaba a saber que allí se iba a suceder algo. Pasaba por allí y veía que algo se estaba sucediendo. Y tenía la cámara y el disparo en el momento necesario. Entonces venía contento cuando él sabía que había hecho dos, tres, cinco imágenes buenas. Es curioso que él tenía muy claro que la foto del cura en el cruce de caminos, la foto del corro de las niñas, eran imágenes potentes que él guardaba como las suyas, su máxima expresión. La suerte de haber pasado en aquel momento y de haber pillado aquel hecho. Aquí estamos con la colección de álbumes que iba haciendo. Según hacía los trabajos, pues hacía álbumes de contacto para tener control sobre las fotos que iba haciendo. Hay muchas fotos que yo no he visto nunca positivadas por él. Volvemos a la historia de que él consideraba que había hecho muy pocas fotos buenas. Bueno, está claro que lo que siempre digo, ¿no? O sea, que en un mismo carrete hay doce fotos completamente distintas, de doce puntos del lugar completamente distintos. Había economía en la mirada también. Aquí hay, mira, aquí está el cura, la famosa imagen del cura. Solamente hay una, o sea, que es que no hizo otra. La verdad es que no tuvo mucha suerte en el tiempo que le tocó vivir de ver su trabajo bien reproducido, ¿no? Este es un caso clarísimo de los años 40 en Marruecos. Pero es que en España se hizo esto en los años 60. Esta. Esta es una imagen maravillosa y está para denunciarla, porque es una imagen maravillosa. Este grupo de pescadores, aquí hay una escalera, por aquí baja una niña, una señorita en un vestido blanco, aquí hay unas chapas de pepsicola. Es una imagen perfecta. Bueno, pues, así ha quedado. En fin, tuvo mala suerte a la hora de ver sus fotos publicadas. Nicolás Müller ve que sus fotografías son constantemente reencuadradas y recortadas hasta el punto de que casi son irreconocibles. Lo que hemos hecho ahora es recuperar muchas de esas imágenes con su encuadre original. Esto nos ha permitido ver cómo fotografiaba Müller y realmente no se parece en nada a lo que aparecía en los libros. En el laboratorio yo empezaba moviendo las cubetas y viendo un poco los encuadres que él hacía. Yo iba cogiendo más o menos mano en este quehacer y cuando mi padre dijo, bueno, pues ya esto venía simplemente a echar un vistazo a las copias que yo había hecho y si él daba el visto bueno, pues quedaba mucho más tranquilo. Y cada vez me fue dejando más libertad a la hora de hacerlo por mi cuenta. El caso es que yo en el año 75, pues me vengo a Asturias me vengo a Asturias y lo dejo a él solo, lo dejo a él solo. Él para la época entonces tendría unos 62 años, se queda sin ayudante, sin hija y empieza una cuesta abajo, por así decirlo. Yo creo que es ese momento, estamos hablando del año 75 al 80, donde la fotografía se democratiza, donde la gente tiene sus cámaras automáticas, donde existen los establecimientos donde impresoras, pues te metes el rollo y salen las copias, donde cada uno se hace sus propias fotos, donde la fotografía elitista, pues parece que es más cara, que efectivamente es más cara que un estudio más popular. El caso es que él se queda solo, se queda solo y cada vez con menos ganas. El padre se enamoró brutalmente de Asturias y de Llanes en especial. Siempre dijo que él cuando fuera mayor, pues se haría una casa en Asturias y se moriría en Asturias. Era su deseo, era su sueño en realidad. Asturias siempre le pareció de una extraordinaria belleza y reconoce, y siempre me reconoció, que era incapaz de fotografiarlo, dado a que la belleza de Asturias era como irrepresentable en imagen. O por lo menos él no lo conseguía, no lo veía nada más que estando sentado frente al cuera, viendo como los cambios de luz, las nubes, el sol, el invierno, el verano, todo aquello le conmocionaba de una manera, le daba una paz tremenda. Era su sueño realmente, su sueño. Yo creo que eso fue lo que consiguió al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!